El licenciado Víctor Schay fue electo como presidente de ex-alumnos de la prestigiosa Universidad Alemana, que ha tenido en sus 40 años de relación a 20 becados de Paraguay. Tuvimos una reunión en la capital del país, los ex-egresados de la Universidad Leipzig de Alemania, donde se conformó la comisión, la asociación ya de ex-egresados, en donde me tocó la oportunidad de ser electo como presidente y representante de la universidad en Paraguay. Este es un proyecto que lleva a cabo la embajada alemana con la Universidad Leipzig, en donde beca a profesores de educación física de todo el planeta, para que ellos sean capacitados en un posgrado de un año o a veces de seis meses. En este caso, el ITK significa Internacional de Trainers Curses, traducido es una ciencia del entrenamiento deportivo, un posgrado para que uno pueda venir a su país a desarrollar todo lo aprendido en ese curso, que es de mucha carga horaria y de mucha capacitación, porque todos los participantes viajan a Alemania prácticamente en el transcurso de un año. Ellos brindan alojamiento, alimentación, etcétera, una beca también para la estadía. El Ministerio Alemán de Educación, también preocupado con lo que ha pasado con todos los becados, está reunido con la Ministra de Deportes, como para que se sepa si se plantó la semilla, como ellos dicen, y somos 22 paraguayos que fuimos en el transcurso de 40 años, ya de este curso, y para mí es un honor representar al país y seguramente que a nivel también institucional tendré que reuniones con la Ministra de Deportes de Paraguay, para articular también acciones para trabajar en el desarrollo del deporte. Hoy día hay gente que egresó de Leipzig, que está como entrenador de la Selección Paraguaya de Natación, están también vinculados al atletismo, o sea, distintas facetas están cumpliendo, es egresado y bueno, eso es también un poquito halagador, ¿verdad?, para que me tengan en cuenta como representante. Con esta designación será el nexo entre el Ministerio del Deporte y la prestigiosa Universidad de Leipzig, Alemania, especializados en ciencias del entrenamiento deportivo. ¡Gracias!